Bienvenidos al 301 Y es que hace tiempo que nos gustamos Desde hace mucho que las ganas nos llevamos Porque no vienes y nos juntamos Copiame un poquitino de malicuisa Por ninguna razón debéis intentar hacer esto en caza Os advierto que podría resultar fatalmente peligroso Hoy, cantante de la música a nivel mundial Su nombre es Raidt Fue programado para lograr un único objetivo Soy el vídeo Fue programado para lograr un auxiliares Fue programado para lograr un bien Fue programado para lograr un buenuis Sólo con su delight No escucho, no escucho Te levantas de mi cama Te hagas la santa Yo se que te encanta Yo te levantas de mi cama No hay nada malo Baby Y no te amo Y no te amo ¡Vamos a decirlo! ¡Vamos a decirlo! Quiero que me ayude a besarme Porque quiero salir con el trango Esta noche me lo pienso Me va a alcanzar ¡Vamos a decirlo! 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 Pate aquí y nos olviden Se da pa'lante Para verните Twelve ¡Sensito! ¡Use sabe como suena la cancion! Pero ese no es Colombia ¡Esto es Venezuela El conteo de Espan RAY.COM Hoy te robo mami Yo soy Rpex Gommalidad Poniéndole agua a la discoteca paque Que ébrie Que yo tengo novia, ya lo sabe Pero quiero salir conmigo Esta noche yo no pienso negarme Hoy me porto mal contigo Que yo tengo novia, ya lo sabe Pero quiero salir conmigo Esta noche yo no pienso negarme Hoy me porto mal contigo Ella me dice, papi, vamos a hacer lo que eso no importa Dime el momento, deja ya el miedo Que nadie se va a enterar Y yo le digo al DJ pon creepy creepy Que hoy voy de fuga como hace Jiggy Sin compromiso como J Balvin